Patito Divino Bueno, y ahora rápidamente Cayo de Los Traidores también Tecladista para hacer otro tema con nosotros Y Juan también, Juan Juan el cantante Juan Casanova, delirante, divino Está acá Con ellos vamos a hacer una versión Estranísima de Héroes Forteños Vamos a ver Héroes Forteños Hijos de la soledad Héroes Forteños Paridos para caminar No bajamos que no enloquecer No pones el miedo tras la puerta Héroes Forteños Buscando la felicidad Héroes Forteños Pueden llorar Pequeños de los canales Se les dañar Tienen endurecido el corazón Pequeños de los canales Si me equivocas Presicana Mi son Si me equivocas A veces me despeja No pones el morto Apesar Son Fease Por Os Caut Con ellos Héroes porteños Con el dedo en el gatillo Héroes porteños Sin guerra en los dobladillos Los matos queman fue enloquecer No conocen miedo tras la puerta Héroes porteños Cazadores Héroes porteños Mirando Cazadores La negra porque nadie Se le niega Tiene el endurecido corazón 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 Che che che, no se me miedo traer la puerta Che che che, no se me miedo traer la puerta Che che che, niega loca, nadie se me niega Che, che, che Che, che, che Che, che, che No puedo hacer el miedo tras la puerta Che, che, che Quiero que nadie se le niega Che, che, che Llegan los que a nadie se le niega Oh, 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 oh Gracias, los traidores Un grupo de verdad Un grupo de Montevideo, un grupo de verdad